Amigas y amigos, les saludamos a los hermanos Carrión desde Santo Domingo de Los Ángeles. Estamos acá celebrando el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, viniendo a visitar a nuestros seres que ya han partido al más allá. Y estamos acá con la familia Monar. Queremos aprovechar la ocasión para enviar un saludo cariñoso para toda la familia Monar. Y el señor de Don Segundo Monar. Y especialmente para Don Segundo Monar, nuestro querido amigo. Vamos a dedicar un verso muy lindo para toda la familia Monar. Bendigamos la casa de la familia Monar y al albañil que la hizo, que por dentro está la gloria y por fuera el paraíso. Y hoy vamos a tomar la colada morada también, ¿verdad? ¿Y ustedes ya hicieron la guagua o no todavía? Ya, ya está grande la guagua. Vamos a preguntarle acá a nuestro amigo, ¿cómo es su nombre? Don Jorjito, ¿usted todavía puede hacer la guagua o ya no? Guagua y guaguas. ¿Con quién va a hacer la guagua hoy día? Ahora sí que estoy pensando. Yo estoy hablando de la guagua del pan. ¿Usted ya está ido por otro lado? De la guagua del pan. La guagua del pan se come de mañana y termina. Ah, bueno, ok. La colada. Un saludo cariñoso. Pues la gente líder, ¿cuándo se llama usted? Lourdes. Doña Lourdes. ¿Usted vive en dónde? Quito. En Quito. Un saludo cariñoso también para mi gente linda de Quito. Eso. Dicen que las mujeres de otro lado no saben dar ni un beso, pero las de Quito vestirán hasta el pescueso. ¿Viste cómo se llama? Anita. Nosotros grabamos una canción muy bonita que se llama Anita. Hace algún tiempo dice, Anita de mi vida, de mi corazón encanto. ¿Algún hechizo me has hecho para quererme tanto? ¿Usted dónde vive? ¿Su esposa? Pajarita Pajarito. ¿Pajarito? Esa Pajarito. Mucho gusto, Pajarito. Pajarito, le voy a enseñar unas coplas muy lindas para que le diga Anita. Porque dicen que la mujer se enamora por el oído. Por eso es muy importante que el hombre aprenda a hablar bonito. Cuando llegue a casa, llegue con alegría. Dígale a Anita, en el fondo del mar suspiraba un pez mocho. Y en el suspiro decía, Anita, apúrese con mi zancocho. Anita también le va a servir este zancocho con toda la alegría. Igualmente va donde la suegrita, dígale a la suegrita. No soy tan feo, lo que estoy es mal cuidado. Pero si me regalo un caldo de gallina, me pongo colorado. Todas esas coplas bonitas aprendan para que la mujer cada día esté más enamorada. Que el amor, la llama del amor crezca prácticamente. Es importante siempre las palabras bonitas porque dicen que el amor entra principalmente por el oído. Así que, jóvenes, muchachos, a enamorar a su esposa, a enamorar a su novia. Porque de lo contrario viene don González, el que entra cuando tú sales. Cuidado con ser violentos. Cuidado con ser violentos. Recuerden, muchachos, aquel que con violencia una mujer enamora, hace la del panadero. Que amasa para que otro coma. La mujer en el acordeón es igual al pan caliente. Que llegando a se enfriar, ni el diablo le mete el tiempo. En cambio, si usted es cariñoso, usted es amable, detallista con la señora. Así mismo la mujer en el amor es igual al acordeón. Si le toca las teclas, si le aploca el diapasón. Pero no sea siempre cariñoso con la señora. Ahora, no trate mal. Recuerde, pues, ser siempre amable, ¿no? Cuando llegue a casa siempre con un verso bonito. Decirle, por ejemplo, acá le digo a Pajarito que cuando llegue a casa le diga a Anita. Anita de mi vida, alegría de mi corazón. Cada vez que tú me miras, se me sube la presión. No se duda. Todas estas cosas lindas podemos decir a nuestros seres queridos, ahora en vida. En vida es lo importante de mostrar cuánto uno se quiere. Llévele flores igualmente a la señora, a su ser amado. Ahora en vida, porque después de muerto, ¿para qué? Por eso yo tengo un verso muy lindo que dice, El día que yo me muera, no quiero verte llorar. En vida no me quisiste, no sirve disimular. Ni un ramo de flores quiero, el día de mi funeral. En vida hubiera querido amor incondicional. Por eso demuestren en vida lo que se ama, ¿sí? Todo lo que ustedes aman. En vida es todo. En vida es todo. Bueno, gracias. Chao, chao.